Pero siempre, ellos siempre van a andar y TV Pueblo, TV Pueblo siempre va a andar en la calle. TV Pueblo en la calle, bueno, el día de hoy pasando por acá, por Altamir y sus alrededores, estamos acá a mis espaldas de la sede de Primero de Justicia, en donde tienen un punto amarillo. Vamos a ver cómo están estos uno, dos, tres, cuatro militantes de este partido de la burguesía amarilla, a ver qué nos dicen sobre la propuesta que ellos tienen sobre el cambio. Vamos a ver, vente por aquí, Mauricio. ¿Cómo está acá la activación? Ustedes como joven en este punto de Primero de Justicia, acá en la sede del partido. Sí, todo bien, estamos comenzando, todo bien. Háblanos un poco acerca del candidato acá, de esta zona. Yo soy normal de aquí, de la zona. Aquí entre nos, ¿cuál es la propuesta de estos candidatos de este circuito para la comunidad? Un poco para que la sepan. De verdad, algunas de las propuestas son más que todo planes económicos que puedan mejorar el sistema de ingreso nacional, pero los desconozco muy poco porque, como te digo, soy un habitante de la zona. ¿Cómo se concretaría ese plan económico? ¿De qué manera? Lo primero es ganando la Asamblea Nacional a partir del 6 de diciembre. Claro, pero ¿sabes que todas las propuestas tienen un plan como tal, bien estructurado, organizado? ¿Cómo funciona el de este circuito? Algunos de los planes los desconozco, los desconozco de verdad. Para que el pueblo vea la verdad. ¿Cómo funciona el de este circuito?